Las ofensas e intrigas entre los diferentes aspirantes a la dirigencia estatal del PRI entorpecen su proceso de renovación. Coincidieron el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, Gerardo Sánchez García, y el diputado federal, Francisco Arroyo Vieira. A meses de que se lance la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del PRI, los diputados federales que son de sectores antagónicos del PRIismo en la entidad concordaron en que el tricolor dé una nueva imagen a los militantes bajo un proceso de diálogo. Los legisladores federales comentaron que los diferentes aspirantes del PRI deben de dejar de entrar en declaraciones y en una serie de dimes y diretes entre los mismos. Gerardo Sánchez García señaló que... Lo primero es que apenas se está calentando el proceso. El Comité Ejecutivo Nacional está haciendo los consensos que en un momento dado permitan sacar el proceso con plena transparencia, con equilibrios, y que sea un proceso de renovación del Comité Ejecutivo Estatal maduro, con altura de miras, privilegiando una dirigencia que desde luego tenga un matiz de competencia y de recuperación de los espacios perdidos en el año 2015. Por su parte, Arroyo Vieira sostuvo que la serie de declaraciones encontradas entre diferentes aspirantes a la dirigencia estatal del tricolor han herido sentimientos. Es que es malo porque luego las ofensas esas trascienden a los sentimientos personales y evita la solidaridad entre compañeros de partido. Yo espero que el PRI sea sensato, que tengamos un proceso en donde reivindicamos la militancia y la lealdad, y no la grosería y la deslealdad, y que podamos tener una dirigencia que pueda ser puente de comunicación entre todos. Alfonsina Ávila, Zona Franca.